Nuevamente a nuestras cosas y a un tema que nosotros tenemos la pretensión de resaltar ante esta audiencia que es la cuestión a partir de las nuevas condiciones que se generan para el sector cárnico le hace la economía de la República Argentina en función de que Estados Unidos después de 17 años ha habilitado nuevamente el ingreso de cortes desde la República Argentina. Para hablar de esto está Miguel Eschiariti, que es presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes. Miguel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Fue un dato sorprendente esto o en el sistema se conocía que esta cuestión estaba en ciernes para ser definida? Esto, como bien decías hace un ratito, tiene 17 años de cierre, esto se cerró en el 2001 con el tema de las tosas. Problemas políticos entre Argentina y Estados Unidos hicieron que después de haber abierto todos los mercados, Estados Unidos siguiera sin abrirnos un mercados a las carnes y lo único que han hecho ahora es anunciar que se va a abrir. En realidad no está abierto, efectivamente. Yo lo pregunto en Senasa, dicen abierto, no operativo. Esto quiere decir que es un eufemismo para decir, bueno, estamos más cerca. Hace, como decíamos recién, hace 17 años que está cerrado, no se sabe si los frigoríficos que estaban habilitados hace 17 años siguen habilitados o no. De acuerdo a las exigencias y experiencias que uno tiene con Estados Unidos, seguramente no lo estarán. Tendrán que venir inspectores de Estados Unidos, mirar las condiciones sanitarias de la industria en su conjunto y ver si logramos lo que en la industria se llama pre-listing, es decir, que sea Senasa el que diga está para Estados Unidos o no. Si no, tendrán que venir y mirar cada una de las fábricas que teníamos habilitadas, que en aquel momento eran 10. Me parece que era alguna más de 10, pero más o menos 10 o 12 eran las que estaban habilitadas. Y además, Estados Unidos ha agregado algún análisis para hacer a nuestras carnes de algún producto nuevo, como residuo de algún medicamento. Es una buena noticia, sin ninguna duda, es una muy buena noticia, porque estamos más cerca de volver a exportarles carne a Estados Unidos. De acuerdo a mi experiencia, yo diría que antes de marzo a abril no vamos a tener ninguna novedad en este sentido. Bueno, pero digo, a ver, marzo, abril, estamos hablando de comercio internacional, aprovecho a ligar con algo. Ayer había una nota del cronista comercial que decía, pese a la devaluación no crece el comercio exterior. El comercio exterior es mucho más que el punto de equilibrio del valor de los pesos contra el dólar, ¿no? Siempre hay, digamos, un marco de formulaciones, resoluciones burocráticas, contratos y una serie de cuestiones. Sí, eso es cierto en cuanto a los productos que no estábamos exportando. Los productos que estamos exportando aumentaron. Después de la devaluación se aumentó la venta al exterior. En carne, por ejemplo, es el ejemplo más claro. La devaluación aumentó la competitividad del sector y se exporta más que antes de la devaluación. Es cierto que cuando hay devaluación y uno no está exportando un producto, tiene que ir a abrir el mercado si es que no está abierto. Y si está abierto hay que empezar a ofrecer, hay que recorrer el espinel de compradores. Esto es lo que demora entre 6 y 8 meses naturalmente para productos que no se estén exportando en ese momento. Bien, lo que hay es también, por lo menos uno como lego, diría, advierte, ¿no? Cuando va en tránsito, un crecimiento importante de los rodeos vacunos, ¿no? Sí, es cierto. Ocurrió a partir del 2015 cuando el productor ganadero empezó a suponer que iba a haber un cambio de gobierno y por lo tanto iba a haber un cambio de política para el sector. El productor, afortunadamente no se equivocó. Durante 40 meses se retuvieron hembras de manera significativa, 41, 42% de faena de hembras solamente. Y cuando hablo de faena de hembras lo que estoy queriendo decir es que el productor tomó la decisión de quedarse con la maquinita de fabricar terneros. Se quedó con las vacas y esto hizo que aumentara la producción. En el 2015 Argentina producía 2.700.000 toneladas, este año seguramente vamos a estar por encima de los 3 millones de toneladas. Es decir, aumentó más del 10% la producción de carne y esto hace que las exportaciones, partiendo de un nivel bajísimo como el 2015, 180.000 toneladas, este año estemos encima de las 350.000 toneladas. Bien. ¿Cómo está funcionando si es que ya está funcionando o también está en ese tiempo de espera el mercado japonés? El mercado japonés está abierto solo para la Patagonia, es decir, solo para la zona libre y gastosa sin vacunación. En esa zona hay únicamente un frigorífico y como ustedes saben hay muy poca hacienda en esa zona. Se ha exportado un container con 17 cortes. Es un mercado que, sin ninguna duda, mientras haya un solo oferente, va a tener un crecimiento realmente minúsculo, sobre todo por el lugar donde está alojado ese frigorífico y la cantidad de hacienda que hay en ese lugar. Es difícil hacer una exportación masiva desde la Patagonia a Japón. Nada más que por lo que estoy contando, por las condiciones climáticas, por la geografía de la Patagonia y por la cantidad de animales que les toca o no hay dinero que hay en esa zona. Claro. Bueno, ¿no quita que pueda haber proyectos o esto que usted describe es una limitación, digamos, que dice, bueno, será un mercado abierto pero en estas condiciones es meramente simbólico? No, no, no. Por ahora es simbólico. Lo que tiene de bueno que se haya abierto es que de 10 pasos que tiene el sistema sanitario y la apertura de mercados japonés, hemos llegado al paso número 5, número 6. Seguramente con el correr del tiempo vamos a ir avanzando y es muy posible que en un par de años estemos exportando de toda la Argentina y entonces va a ser un mercado importante porque es un mercado de precios, un mercado que compra productos de alto valor económico. Bueno, fantástico. Miguel, sé que está en viaje. Gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Este tema que siempre digo, estos son temas que exceden al que está en la cuestión, ¿no? Porque hacen a la vitalidad y la salud de la economía argentina. Así que es bueno que todos tengamos una idea de qué está ocurriendo, en definitiva. Bueno, le agradezco yo el llamado. Hasta luego. Bueno, a quien escucharon es a Miguel Iscariti.